Hola, soy Marta Ortiz, esta es Frida y os voy a enseñar mi armario. Espero que os guste. La relación con mi actual vestidor, armario, es muy muy buena. Sí que es verdad que fue casi un parto. Tuve muchísimos problemas a la hora de medirlo. Yo tenía clarísimo que tenía que tener un espacio para mí, con un escritorio y poder tener mi ropa bien organizada y a mano. Pues tenía que irme corriendo como normalmente hago a los trabajos en Londres y un poco por todo el mundo. Intento organizarlo todo. Los zapatos, por ejemplo, los tengo por colores y por temporadas un poco. Las botas las tengo abajo y las sandalas las tengo arriba y las blazers las tengo todas colgadas. Vaqueros por un lado, vaqueros negros por otro, vaqueros blancos por otro y los pantalones de traje colgados. Pues mi prenda favorita para este invierno son estos. Pantalones shorts de cuero de Sandro, que la verdad es que no he parado de ponerme. Me lo pongo con cualquier cosa, con una camisa negra, con una camisa blanca, con un cuello vuelto blanco, negro, gris, bota alta, incluso con sneakers que no las he puesto. Pues hace poco, bueno hace poco, hace un año se puso de moda el tema de los bikers y por mucho que lo intente me apropié de estos bikers en Londres. Y sé que no me los voy a poner y siguen con la etiqueta y sé que no me los voy a poner porque no hay manera, no me veo, pero me convencieron, sí, te quedan muy bien y soy muy fácil de convencer, así que yo creo que se me van a quedar ahí. Pues yo creo que como podéis ver predominan un poco los colores neutros, luego sí que es verdad que en los accesorios me gusta ponerle un toco de color, por ejemplo en estos acuazurras se puede ver que me gusta el color. Pero a la hora de vestir soy bastante neutra, me gusta muchísimo el blanco para el invierno y el negro al final es un básico. Lo último que he añadido es este vestido que me lo compré hace dos días escasos y la verdad que me encanta, me gusta mucho el punto. Y estaba buscando desde hace tiempo un vestido que me estuviera a ras porque es que soy muy alta y no me estaba ninguno a ras y eran todos como tobilleros. En mi armario, aparte de ropa como veis, guardo muchos accesorios como por ejemplo toda esta bandeja son de gafas y joyería. En esta bandeja está libre, tengo guantes, bueno un poco más invernal, bufandas, culares, algún gorro. Y por este lado tengo los cinturones y en esta bandeja no extraíble tengo los cinturones más grandes y tengo a Frida. Pero no es un accesorio, es un ser vivo, ¿verdad mi amor? Que siempre me acompaña cuando me visto. Lo más valioso que tengo es un anillo de mi abuela que me dejó cuando cumplí los 18 años y bueno tiene un valor sentimental, te puedes imaginar. Una prenda con historia, más que una prenda te diré que encontré un bolso en el rastro aquí de Madrid, es enorme y yo con lo que viajo me gusta meter de todo, el neceser, la bolsa, el vamos, lo meto todo, meto hasta la ropa de Frida. A la patita, muy bien mi amor. Mi verdadero básico al final, creo que lo comparto con muchas mujeres y hombres, es la camisa blanca. Esta es de Philippa K, tiene un corte masculino, luego como podéis ver tengo todas estas camisas blancas, pero la que no me quito nunca, verano, invierno, otoño, primavera, es esta de Philippa K. A la hora de vestirme siempre elijo una prenda, ya sea un jersey o una camiseta o un bolso, un accesorio o lo que sea y creo el look en torno a esa prenda o accesorio. Para este invierno me pondría una blazer, esta por ejemplo que es muy calentita, me la compré en Londres y es vintage con unos vaqueros, estos en especial son de Reformation y tienen una apertura en la pierna, por lo que me lo pondría con un botín con un poco de tacón. Debajo de la blazer me pondría este jersey de 8 de Zara de cuello vuelto. Pues un look complicado sería por ejemplo una prenda que tuviese estampado, esta que es bastante complicada, esta camisa, lo fácil sería ponerle un vaquero negro, una falda lencera, que se lleva mucho esta temporada, lo ponía como con un nudo, un botín negro como este, vaquero, que esto nunca pasa de moda, y este sería el look. Tres looks para salir a cenar o de fiesta, uno con un vestido, que es este de esta temporada de Zara, que yo me lo pondría con una bota alta negra debajo de la rodilla y hace un efecto así muy rockero y sálogo. Luego me pondría un pantalón efecto encerado, también de Zara, con un top joya, este top me encanta que tiene toda la espalda al aire y es de H&M de hace años y me lo pondría con un estileto negro también. Algo un poco más informal, pero con algún estampado divertido, como por ejemplo esta falda de Zara de hace un año, con un cuello vuelto negro, como este, de mango. Un look a partir de mi prenda favorita, yo soy una loca de los zapatos y de los bolsos, con lo cual elegiría estos botines de Isabel Mago, con un pantalón blanco también de Isabel Mago, que es tipo bombacho, con un cinturón negro, este, con un body negro, por ejemplo, para estilizar un poco. Este en especial es de Zara y tiene el cuello vuelto. Si tuviese que elegir el bolso primero, elegiría algo un poco casual. Este bolso, por ejemplo, lo rediseñé yo, porque lo encontré en un mercadillo, con una blazer de terciopelo, que el burdeos y el azul marino quedan muy bonitos. Me lo pondría con un vaquero, para ir a la oficina o a trabajar, me lo pondría con estos Gucci y una camiseta cualquiera. Este invierno se llevan un mogollón de tendencias nuevas, algo que a mí me ha encantado. Encontré estas botas por debajo de la rodilla de Zara y las pondría con un pantalón para que quedasen por fuera y con un jersey de cuello vuelto, que es un gris topo. Mi accesorio favorito serían unos pendientes dorados. Casi siempre me pongo estos, que son de mango y quedan muy monos y te cambian totalmente el look. Guilty pressure número uno es los tacones. O sea, cien por cien, cien por cien los zapatos de todo tipo. Los bolsos también, vendrían segundos. En tercera posición estarían los capazos. Al ser de Valencia me encanta la artesanía y por ahí detrás tengo más. Y al gustarme mucho los zapatos hice una colaboración con una marca valenciana y diseñé tres slippers, tres venecianas. Me encantaría decirte que la marca que más ocupa espacio en mi armario es Isabel Magon, porque es mi favorita. O Yves Saint Laurent. Pero al final, como todo el mundo, todos los españoles o al final todo el resto del mundo, la que más ocupa estará. Me gusta mucho vestir masculino. O sea, mi estilo al final es un poco preppy, masculino, rockero. Y me gusta mucho entrar en el armario de mi pareja y quitarle blazers y camisas. Esta, por ejemplo, era de su abuelo y ya me la he apropiado. Pero también le quito camisas de smoking. Por ejemplo, esta. Me las pongo con unos vaqueros y unas sneakers y a la calle. Sí que es verdad que utilizo muchísimas prendas y lo voy renovando gracias a Zara muy rápidamente. Pero hay algo que guardo en mi armario desde hace muchísimo tiempo y que le tengo bastante cariño. No es horroroso porque al final es un iPad. Pero es que ya ni funciona ni nada. Pero lo tengo guardado porque empecé a hacer castings de modelo con 15 años con este iPad. Que creo que es el primero que sacaron. Y le tengo mucho, mucho cariño. Prendas que me recuerden a cuando era pequeña no tengo ninguna, gracias a Dios. Porque cuando veo fotos y veo las cintas estas que se llevaban en los años 90, las elásticas que te tapaban media frente, nunca lo entenderé y espero que no vuelvas a moda. Pero sí que es cierto que si me pongo a pensar, vestía bastante con prendas de ante o de napa. Y estos pantalones en especial me los compré hace un año y me pueden recordar un poco a los años 90. Algo que nadie se espera porque no va nada con mi estilo ni con mi rollo. Son estos tacones de Asom Havocatá que realmente son un poco joya. Me los compré, Frida me los destrozó, me los destrozó pero supimos arreglarlos y me los he puesto solo para ir por casa a lo típico fiesta de pijamas o cuando vienen amigas para hacer la broma. Algo que creo que no va a entrar jamás en mi armario son los ugly shoes. Las sneakers tipo valenciaga no me parece que favorezcan y más como yo que tengo un 40 y medio en el pie. Y algo que no puede faltar en un armario y hablo en plano general creo que es una camisa blanca, un vaquero mom fit o straight y una blazer buena. Ahora gracias a todas las marcas de Fast Fashion podemos renovar prácticamente el armario cada semana. Entonces sí que es verdad que intento hacer un poco de slow fashion y comprar prendas de mejor calidad e intentar comprar menos. Esto ha sido todo, gracias por acompañarme, suscribiros y darle a like. Gracias.